Bueno, pues vamos a hacer un problema que nos enviaba Catherine a través de Mr5.es. En sobre integrales dobles nos dice, sea la función f de x y, vamos a pintar por aquí nuestra función, f de x y igual a x más y más 1, nos piden sobre la región R pintada por las rectas, luego las vamos a hacer la gráfica, las vamos a pintar, muestre un dibujo de la región comprendida por esas rectas, lo que haremos, además calcular la integral de esa función para esa región, es decir, nos están pidiendo la integral doble de esa función f de x y, diferencial de x, diferencial de y, para una región que viene determinada por las rectas. Y cuando nosotros calculamos esta integral, lo que estamos haciendo, antes de pasar sobre el ejercicio, vamos a explicar, un poco para quien todavía esto no lo tenga claro, lo vea, antes de nada, cuando nosotros tenemos una función, vamos a representarla en rojo, z, pues una superficie así, lo que estamos haciendo es que para cada pareja de valores x e y que damos, la z es la f, la función, para cada pareja de valores x y que damos, supongamos estos dos, cuando nosotros vamos hacia arriba, subimos la z, habrá un momento en el que nos encontramos con la función, con lo cual ese valor que obtenemos es precisamente la función, nos da la fórmula, es decir, cogemos el valor de la x, la coordenada de x, el valor de la y y le sumamos uno, bueno, pues ese valor que da es la z. Entonces, todos los infinitos puntos que puedo ir consiguiendo de esta manera es lo que modelan esta superficie en rojo, esta superficie, que no es otra cosa que mi función, la superficie curva, puede ser plana, lo que queramos, es una malaveada, que va a ser esta de aquí, es la f de x y igual a x más y más 1. Pero, cuando hagamos la integral de esta función, la podemos hacer a un determinado, para una determinada región. Supongamos que la región es esta. Entonces, cuando estamos haciendo la integral doble, es la integral doble a esta región, es decir, las variables x e y se mueven dentro de esta región, son puntos que están en esta región, y nosotros lo que vamos haciendo es, vamos a hacer la integral solo de los puntos de esta región, de esta función. ¿Qué va a ser eso? Será el volumen que se forma, geométricamente, es interesante verlo, el volumen que se, el volumen geométrico se forma, al levantar cada uno de estos puntos hasta encontrar con la función. Esa sería la interpretación gráfica o geométrica, si queremos decirlo. Entonces, ahora nosotros, para hacer esta integral doble, lo que tenemos que calcular es esta región. Y esta región nos dice que viene dada por tres rectas, y menos x igual a 1, y menos x igual a menos 1, y más x igual a 1, y más x igual a 2. Todas estas cuatro rectas van a encerrar una región, esta región, ¿de acuerdo? Y nosotros tendremos que integrar contra esa región. Para ir un poco más rápido, lo que hemos hecho, hemos preparado ya aquí cómo quedarían esas cuatro rectas. Bueno, vamos a, no nos olvidemos, de nuestra función f de x y, recordemos, es x más y más 1. Entonces, ahora nosotros lo que estamos haciendo, recordemos, es la integral doble de f de x y, diferencial de x, diferencial de y, donde f de x y es esta, a la región r, que vamos a determinar por estas cuatro rectas. Ya las hemos representado aquí, cada una en un color, y vemos que, efectivamente, esas cuatro rectas van a dar esta región que pintamos aquí. Con lo cual, nuestra integral deberá ser a esta región. Pues bien, estos puntos, va a ser muy importante tener identificados los puntos de corte. Esto es muy fácil, con las cuatro rectas, bueno, de manera analítica podemos calcular los puntos de corte. ¿Sí? Gráficamente, los vamos a ver aquí, pues son muy fáciles. Este, por ejemplo, este es el punto 1 y este es el 0, con lo cual, este punto de aquí es el 0,1. Este de aquí, vemos que va a ser el 3 medios. Bueno, primero la x, que va a ser un medio. Este es el 1 medio, 3 medios. Este punto de corte de aquí, va a ser el 3 medios. Estas son las x y estas son las y. El 3 medios y un medio. Y este otro punto de corte de aquí, va a ser el 1, 0. Pues bien, fijémonos, tenemos esos cuatro puntos y ahora, nosotros podemos hacer esta integral doble. Esta integral doble, ¿cómo la podemos hacer? Vamos a un poquito más abajo aquí. La integral doble, vamos a hacer primero la integral, paréntesis, una integral dentro de otra. Entonces, aquí metemos la función, que va a ser x más y más 1, como habíamos dicho, ¿verdad? Y ahora la vamos a integrar primero respecto de y y luego la integraremos respecto de x. Bien, para esta región, esta es nuestra región R, no olvidemos. Para nuestra región R, ¿los límites cuáles serán? Pues veamos, en primer lugar, vamos a trabajar con las y, van a estar oscilando, vamos a dividir la integral en tres tramos. El primer tramo será este aquí, entre 0 y 1 medio, ¿de acuerdo? Es decir, esta integral de dentro se puede descomponer como, primero, la integral de, o mejor dicho, estas cuatro integrales, esta integral la vamos a explosionar en cuatro. La primera va a ser cuando x varía entre 0 y 1 medio. 0 y 1 medio. ¿De acuerdo? x igual a 0 y x igual a 1 medio. ¿Por qué? Porque estamos en este tramo de aquí. Fijémonos que aquí, como hay corte, aquí la región está comprendida entre la recta azul y la recta marrón. Con lo cual, la y estará yendo entre 1 menos x, la sacamos de aquí, esto es y igual a 1 menos x, con lo cual aquí ponemos la y va desde 1 menos x, ¿hasta dónde va? Pues hasta la azul, y la azul es y igual a 1 más x. Esto es un poco laborioso, pero siempre es lo mismo. Y ahora ya sí, aquí ya colocamos nuestra función, x más y más 1, haríamos la integral respecto de y y luego haríamos la integral respecto de x. Bien, tenemos la primera integral, ahora vamos al siguiente tramo. El siguiente tramo, fijémonos, va a estar aquí. Va a estar entre 1 medio, entre 1 medio y 1, con lo cual será, x va a oscilar entre 1 medio y 1, y la y va a oscilar, en este caso, entre la marrón y la verde. La marrón es 1 menos x y la verde es 2 menos x, con lo cual aquí sería 2 menos x. Luego la función, x más y más 1, diferencial de y y luego diferencial de x. Bueno, no hemos terminado, nos queda todavía este último tramo. Había dicho 4, van a quedar 3 integrales. Más la integral entre, y ahora ya vamos, la x va a ir entre 1 y 3 medios. Fijémonos, estamos entre esto y esto. Y ahora la y va a estar comprendida entre la magenta, que es x menos 1, x menos 1, y la verde, que la verde es 2 menos x. Bien, de nuevo la función, x más y más 1, diferencial de y, diferencial de x. Bueno, pues ahora ya sería trabajar estas integrales. Vamos a ver la primera, cuando integramos, perdón, respecto, quedaría la integral de 0 a 1 medio. Hacemos la integral de dentro, esto será la integral de x y, será, perdón, sería esto. Vamos a irlas haciendo ya, para este nivel estás haciendo ya muy rápido, particularizada entre 1 menos x y 1 más x. ¿De acuerdo? Y ahora, diferencial de y, diferencial de x, perdón. Y, bueno, así seguiríamos haciendo el resto. Vamos a hacer, como muestra, solo esta primera de aquí. Luego ya el alumno, Caterin, tú haces esta y esta. Nosotros vamos a hacer esta, ¿vale? Solo, vamos a hacer esta. ¿Vale? Entonces, particularizaríamos y nos quedaría la integral de 0 a 1 medio de, el primer término sería x, y ahora sería por 1 más x, y ahora sería menos x por 1 menos x. seguimos, más, ahora sería, bueno, más 1 medio, y ahora sería 1 más x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado. Y el último sería más, 1 más x, menos 1 menos x. ¿Veis? Bueno, pues entonces, todo esto, todo esto que ha quedado aquí, habría que integrarlo respecto de x. Y, bueno, entre 0 y 1. Bueno, aquí estamos viendo ya, bueno, se van a ir simplificando cosas, pero bueno, esto ya no lo vamos a hacer. Es fácil verlo. Esta x de aquí se va a ir con esta. El x cuadrado, este va a quedar menos con menos es más, pues aquí va a quedar 2x. Vamos a ver, x cuadrado y aquí más x cuadrado, pues 2x al cuadrado. Bueno, sería ir simplificando e integrando. Luego habría que integrar finalmente respecto a x. Haríamos esta y haríamos esta. Es un poco labrioso, largo, pero lo importante era ver cómo quedaba primero la región y cómo se plantean las integradas. No tenemos tiempo para mucho más. El problema está ya lanzado y, bueno, únicamente como última curiosidad habíamos preparado también cómo es esa función que ahí en rojo habíamos representado de manera, bueno, pues como referencia. Esa función realmente es esta. Esto es un plano, aquí lo vemos, inclinado. Esta sería la función x más y más e, algo de este estilo. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario, ya sabéis, podéis escribir sobre estos comentarios o bien en Facebook, Twitter, lo que necesitéis. Hasta pronto, amigos.